¿Cómo te sientes? Me siento bien, o sea, sentí muy bonito, me siento orgullosa porque sé que me ha costado mucho y sé que me va a seguir costando, pero ya el hecho de haber conseguido minutos es demasiado. Y más también porque todo el apoyo que tuve desde mis inicios hasta la fecha y el que tenga gente que sé que se sentó 90 minutos a verme y disfrutar el partido junto conmigo lo valoro mucho. Cuando te enteras que vas a ser titular y a debutar, ¿qué pasó por tu mente? Hay muchas cosas. Primero, pues lo que todo el esfuerzo, o sea, todo lo que me costó y sé que cuando, si lo quieres, lo trabajas, lo vas a lograr. Y para lograrlo nada más es como que soñarlo, sino tienes que trabajar. ¿Qué te dijeron tus compañeras, tu familia y el profe después de lo tuyo? El profesor, pues me dijo que me lo he ganado por el trabajo que he hecho. Mis compañeras, pues todas les dio gusto porque ellas fueron las que vieron mi proceso desde que llegué hasta la fecha y pues saben lo que me ha costado haber logrado minutos. Mi familia, pues he hecho locos todos, contentos y más que nada porque me apoyaron y saben que valió la pena. Bueno, es importante el hecho de que debutaste con Victoria y que además no te mataron duro. Sí, o sea, para empezar, en un debut es una motivación extra y también, por ejemplo, mis compañeras, o sea, el que me haya ido en ceros en mi arco, estuvo en mí, pero también en mis compañeras porque me dieron su confianza, me dijeron que yo les di confianza y entonces todo eso se une y pues es algo bonito, empiezo algo bonito y va para buen futuro. ¿Qué has aprendido de guardamentos como Wendy, que sabemos la experiencia que tiene y de Paola que también ha tenido ya actividad en la línea? Primero quiero agradecerle a las dos porque desde el día uno me han arropado, me han apoyado, hasta la fecha lo siguen haciendo y se les ve el interés de que les gusta que yo aprenda y yo pues encantada de aprender de ellas porque son muy talentosas. Del lado de Paola le admiro que ha demostrado que está lista para el día que se le necesite en el campo, ha tenido muy buenos partidos, es constante y pues me llevo bien con ella, nos llevamos muy bien. Y del lado de Wendy, le admiro lo que ha logrado a sus 20 años, selección, guante de oro y es de admirar a sus 20 años y pues también te digo, todas nos llevamos bien, somos unidas y sé que las tres tenemos para cuidar el arco de Santos. ¿Qué te implicaba en Santos? En Santos, el ganar sirviendo, los valores, el ADN guerrero y el momento que te toca salir a cancha, dejarlo todo. ¿Qué representa Santos para ti? Representa mucho porque también pues soy lagunera y desde chiquita le he ido a Santos y que el club, el mismo club que he leído desde años me dé la oportunidad de iniciar mi carrera futbolística es muy bonito y estoy feliz con la institución, me han dado la oportunidad de tener minutos y sé que va para bien y estoy agradecida. Gracias. Gracias. Gracias.